Estamos en estudios con Carlos Fernández Fontenoa, docente de ciencia política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Señor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, empecemos por lo segundo, por las fricciones entre el gobierno y el fujimorismo. Esta reunión cumbre entre ambos, entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿cambian los términos de la relación o simplemente es un paréntesis temporal? Bueno, me parece que el pulseo que hubo entre PPK, el partido de Kuczynski y Fuerza Popular de Fujimori, creo que el resultado de ese pulseo ha sido, en primer lugar, la renuncia a Saavedra, que Kuczynski aceptó la censura de Saavedra, que Kuczynski, digamos, le dio luz verde, pero también me parece que los de PPK sacaron los dientes y dijeron, mira, ok, sacrificamos a Saavedra, pero a nadie más por el momento, ¿no? Y si ustedes dan un paso más, como el que han dado con Saavedra, ahí sí van a haber problemas. Entonces, yo creo que ha habido ahí un forcejeo, un pulseo que ha traído como consecuencia, como una de las consecuencias, la reunión entre PPK y Keiko, que de cierta manera ha servido para parar un poco este pulseo improductivo, yo creo, aunque natural, como tú dices, en política, y eso me parece que seguido ya de esta reunión, del Acuerdo Nacional, me parece que está quitando las aguas, ¿no? Y más bien está pasando a la palestra, a las primeras planes de los diarios, el caso Oldeberg. Ya, pero veremos a partir que se reinicie la legislatura nuevamente fricciones. Yo creo que van a bajar. Van a bajar, en general. Yo creo que van a bajar, sí. Van a bajar porque ya no tiene mucho sentido, ¿no? El tema de Saavedra, que era el tema, digamos, más... ¿Y por qué se llevó a un caso como Saavedra, si no había aparentemente, o no hay, bajo su presunción de que esto va a bajar, no hay un guión, digamos, opositor? Yo creo que los guiones van cambiando en el camino, ¿no? O sea, los guiones van cambiando de acuerdo a las correlaciones de fuerza, de acuerdo a cómo responde tu opositor o tu rival. Yo creo que PPK ha respondido con fuerza, pero no extrema, ¿no? Yo creo que no ha respondido como querían los sectores más radicales, de que ya es el voto de confianza, ¿no? No se ha ido al extremo, pero sí ha mostrado los dientes. Yo creo que ha mostrado los dientes, le ha dicho, miren, digamos, el camino a la confrontación no nos lleva a buen puerto, más bien calmémonos, vamos a conversar, luego viene el acuerdo nacional. Entonces yo creo que por ahí espero, y eso es lo que quisiera para mi país, para que las cosas puedan seguir avanzando, de que las aguas se calmen y, digamos, las fricciones no sean tan altas. Ahora, la primera pregunta que PPK le hizo a Alan García y la primera pregunta que le hizo a Keiko es si lo querían vacar en las dos reuniones sostenidas en privado entre los líderes. ¿Ese escenario puede aparecer? De poder aparecer, puede aparecer. Él estaba convencido que el aprofujimorismo lo quería vacar. Yo no creo, o sea, yo creo que dentro del aprofujimorismo, dentro del partido triste, del aprofujimorismo, hay tendencias, hay grupos, como tú sabes, hay grupos más radicales, otro menos radicales. Seguramente hay unos pequeños grupos radicales dentro del fujimorismo que quisieran matarlo, que quisieran matarlo, en fin, hay cada loco por ahí suelto. No se puede descartar que hayan pequeños grupos o personas que deseen eso, pero yo creo que la mayoría de Fuerza Popular y de la APA todavía no creo que están en esa perspectiva. ¿Pero no descartan esa posibilidad? ¿O es un tema vetado? Yo creo que en política no puedes descartar nada, no puedes descartar nada. Yo lo veo muy difícil que eso suceda, porque el modelo económico que defiende PPK es el mismo modelo que defiende Keiko, y si este modelo fracasa... Y el APA también, ¿no? Y el APA también, y si este modelo fracasa, pues le están abriendo las puertas a la izquierda en el Perú. Ahora, ¿pero esa consideración estará? O sea, ¿así lo pensarán ellos? ¿No hagamos que este gobierno fracase porque fracasa el modelo, y por ende nos involucramos en el fracaso? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay sectores dentro del fujimorismo que son conscientes de eso. Y yo creo que sí lo van a tomar en cuenta, ¿no? O sea, la piconería, digamos, de la derrota no puede durar pues indeterminadamente, ¿no? O sea, hay un momento en que ya tienen que calmarse y pensar un poco más en el país, y menos en que me ganó y que me hicieron traza o qué sé yo. Ahora, ¿pero no se va a llegar a un escenario de co-gobierno tampoco? De co-gobierno no, pero sí de coordinación, ¿no? Yo creo que... O sea, el mismo apoyo que el fujimorismo le dio a LAPRA, por ejemplo, al gobierno Alan García, ¿ese escenario se puede repetir? Yo creo que sí, incluso con Malda, ¿no? El fujimorismo ha aprobado una serie de leyes que consideraban adecuadas. Yo creo que vamos a entrar en otra etapa. La misma Luz Salgado está en problemas ahora, ¿no? Le exigieron la renuncia a Saavedra porque un funcionario cometió un delito. Y bueno, parece que en el Congreso también un funcionario, bajo su responsabilidad política, estuvo a punto de cometer un delito y armó toda una trama, digamos, fraudulenta, delictiva para comprar computadoras. Entonces, ella también está en problemas. Se han iniciado una serie de investigaciones de malos manejos, o posibles malos manejos de fondos en el Congreso. Belabunde, Vitocho ha declarado que hay corrupción en el Congreso, y la jefa del Congreso es Luz Salgado. Entonces, yo creo que estos escenarios... Lo cual es un escenario grave, ¿no? Porque nunca se ha hablado de corrupción en el Congreso. Así es. O sea, es la primera vez que la opinión pública ausculta al Congreso como gestión del gobierno. Y aparecen estos escándalos de corrupción. Y yo no recuerdo que en el Congreso en particular haya habido ese tipo de denuncias antes. Así es. Yo tampoco sabía... Lo que yo sabía, por ejemplo, es que si habían robos, ¿no? De que si tú dejabas tu laptop, se la robaban, digamos, ¿no? Pero no a este nivel. Entonces, Luz Salgado ha dado pie al denunciar a saber, a exigirle responsabilidad política para que renuncie, ha logrado una reacción de la oposición y de ciertos medios de comunicación, decirle, oye, tú también, bajo tu responsabilidad política, hay corrupción. Por lo tanto, deberías también de renunciar. Si tú exiges renunciar a saber a por qué un funcionario cometió un delito, pues en tu casa también hay otro funcionario que ha hecho malos manejos, que le has pedido que renuncie, y por lo tanto, tú deberías también renunciar. Entonces, ya las cosas se van equilibrando a ese nivel. Yo creo que eso va a apaciguar un poco los ánimos. Ahora, ¿PPK está siendo excesivamente irresponsable en sus declaraciones? ¿O es parte del ejercicio lúdico característico en él? Yo creo que PPK no es tan buen político, ¿no? Todos sabemos que PPK no es muy buen político. Para que Keiko le haya ganado en la primera vuelta en temas de corrupción, en el debate, a Kuziki la verdad es que no es un buen político, ¿no? Con todo el rabo de paja que tiene el bubiborismo en temas de corrupción para que te ganen de una polémica es porque no eres muy buen político, digamos. Entonces, él mete la pata, pues, cada cierto tiempo. Lo único que podemos desear es que la meta menos, digamos. Cada vez vaya metiendo la pata menos, deje de declarar cosas que no debe declarar, que no es conveniente declarar, así lo piense, ¿no? Y esperemos que vaya aprendiendo un poco en esta nueva función de presidente que le ha tocado. Bueno, conversamos con Carlos Fernández Fontenoa, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El escándalo, Odebrecht, ¿qué grado de impacto político puede llegar a tener? Hay quienes señalan que se tiró abajo la transición y cambió el escenario electoral para el 2021. Mira, antes de responder a tu pregunta yo quería añadir algo. Si bien Kuziki no es tan buen político como quisiéramos, es más un tecnócrata, un buen economista, fue un buen ministro de Economía, yo creo que lo que da este gobierno es una cierta tranquilidad en el manejo económico, ¿no? Porque estamos frente a tres ministros de Economía prácticamente. Está Kuziki, que ha sido ministro de Economía, que lo hizo bien. Está Zavala, que también ha sido ministro de Economía. Y está Alfredo Torno. Entonces tenemos tres ministros de Economía, digamos, que son tres cabezas pensantes, con cierta experiencia, que yo creo que a los peruanos nos da una cierta tranquilidad en cuanto al manejo económico. Por lo menos el barco no se va a hundir, digamos, ¿no? Esperemos que avance más rápido, que el crecimiento económico sea más veloz, pero yo creo que por lo menos me da la impresión que el barco no se va a hundir. Y eso es positivo, ¿no? Eso yo creo que para las inversiones, para los empresarios, digamos, para todos los agentes económicos... Bueno, el problema es que nadie esperaba algo peor, ¿no? O sea, no es que sorprenda esa buena gestión económica. El gativo de Kuziki era ese, ¿no? Así es. Y más aún viniendo de un gobierno que en materia económica, pues, no la hizo tan bien, ¿no? Bueno... En el anterior, en el gobierno de Yantumala. Bueno, el de Yantumala. Yo estaba hablando del de Toledo, ¿no? Cuando fue ministro Kuziki. No, no, claro, pero me refiero a que la gestión actual sobreviene luego de una mala gestión. Así es. Entonces, que la haga bien, digamos, no es novedad, digamos, no... Bueno, el contraste esperemos que sea novedoso. ¿Cómo fue el contraste después del desastre del primer gobierno de Alan García? Vino Fujimori y frente al desastre de Alan García cualquier presidente iba a ser una maravilla, digamos. O sea, ya peor que el primer gobierno de Alan García en términos económicos y de corrupción no habíamos visto, digamos. Entonces, cualquier gobierno venía después, por contraste, iba a ser bien visto, digamos. Y eso fue una suerte que tuvo Fujimori desde esta perspectiva. Hoy antes no ha sido tan desastroso como el primer gobierno... No, no, claro. Yo creo que la economía se ha manejado bien. No ha habido grandes escándalos, tampoco de corrupción hasta ahora, dentro de sus ministros, ¿no? Yo creo que no ha sido un excelente gobierno. Es un gobierno mediocre, digamos, pero no ha sido malo. No ha habido crisis económica, no ha habido grandes actos de corrupción entre los ministros, digamos. A ese nivel yo creo que hay que reconocer eso del gobierno de Ollanta, ¿no? Bueno, esperemos que las medidas económicas que se están dando ahora, recién estamos comenzando este gobierno, esas medidas demoran en dar sus resultados. Esperemos, pues, de que den buenos resultados y que el país pueda seguir creciendo en los próximos años. Bueno, le preguntaba sobre el caso de Odebrecht. ¿Tendrá repercusión política? Mira, a mí me da la impresión que si se va a crear una comisión en el Congreso, vamos a tener, pues, una telenovela por entregas, ¿no? A mí no me parece que es recomendable que esto sea ventilado nuevamente en el Congreso. Ya el Congreso intervino, ya se creó una comisión en el gobierno pasado, ya hubo una comisión en el Congreso, ya se investigó, ya hay informes en mayoría, en minoría, ni siquiera se discutieron. Entonces, yo creo que ese informe es interesante, como estamos viendo. El informe París es interesante, se hicieron avances, acertaron en muchas cosas que investigaron. Entonces, yo creo que a partir de ese informe, que ya fue entregado la Fiscalía, me parece que ya el Congreso cumplió con su función, y lo más recomendable para no armar un show para el próximo año, y quizá para dos años, es que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. En todos los gobiernos, en todos los gobiernos, sin excepción, existe corrupción. La única diferencia entre un gobierno y otro es que en algunos gobiernos existe mucho más corrupción, en otros existe mucho menos corrupción, en otros existe regular corrupción. Que existe en todos los gobiernos corrupción, usted tiene razón. El gobierno que usted analice, va a haber corrupción. Ahora, el nivel de corrupción que ha habido en el gobierno de Ollantumala, que la ha habido, todo lo que usted dice es verdad, no se puede comparar con la corrupción del gobierno de Fujimori o de Alan García. A eso me refiero de que no podemos decir que fue un gobierno donde la mayoría de los ministros estuvo implicada en una red de corrupción, donde el presidente, su brazo derecho, su brazo izquierdo, todos han estado metidos, sus ministros. Yo creo que ese nivel, por lo menos hasta donde sabemos, hoy en día, no se puede comparar con la corrupción que vimos en el primer gobierno de Alan o Fujimori. Aló, buenos días, Radio Isitosa. Buen día. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Mira, la primera vez que escucho hablar un especialista, ¿cómo le llaman? Una persona para hablar, ¿no? De la coyuntura política. Es la primera vez que yo escucho la imparcialidad con que lanzan sus comentarios y los felicito. Porque, por ejemplo, que diga claramente que en el gobierno de Humala no ha habido esos niveles de corrupción que todos sabemos que ha habido en los demás gobiernos, ya es bastante. Porque todos los actos de corrupción que dicen que ha habido en el gobierno de Humala prácticamente son pura, puro escándalo de noticieros y televisión. Y el que no se da cuenta, no sé, pues. O sea, nos han enseñado a odiar a Humala y a Nadine Greya sin yo querer defenderlos, por favor. O sea, a mí no me interesa eso. Pero vamos a la actividad. Hay algunos periodistas que se convierten en agentes políticos, ¿cómo le llaman? Operadores políticos. Nos enseñan a odiar a ciertos personajes de nuestras autoridades. Y eso está mal. Tienen que ser más neutrales, objetivos. Y la verdad que, bueno. Y también, por ejemplo, que la economía no se manejó tan mal. Es verdad, yo no la pasé mal en los cinco años, pese a la terrible crisis económica que hubo. China, Estados Unidos, Europa. Y así la economía nunca dejó de crecer. O sea, esos casos puntuales hay que reconocerlos y no mentir. Y no decir ligeramente, es lo mal, el desastroso gobierno anterior. Por favor, ¿no? O sea, hay que ser objetivos. Muchas gracias, muchas gracias por llamarnos. ¿Algún comentario final? Bueno, no, yo creo que estas cosas más o menos están claras en la opinión pública. Y bueno, hay todo tipo de opiniones. Muy bien, muchas gracias a Carlos Fernández Fontenoa, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.